La verdad es que se venía buscando desde hace ya mucho tiempo, se merecían una final, se merecían ser campeones también y fue un gusto también jugar con ellos también porque la verdad que yo tuve que venir aquí a reforzar un poco el equipo, a ayudarles un poco más. La verdad que muy contento con el resultado, también ellos se merecían ser campeones por el gran trabajo que estaban haciendo ellos. Al jugar con un 9 es algo súper complicado, ¿me entiendes? Entonces, claro que tienen su mérito ellos como jugadores y nosotros también por haber hecho un gran partido. ¿Cuándo se aporta marcando goles? ¿Es mayor la satisfacción? Es algo sensacional, es algo único, ¿me entiendes? Siempre venís con la actitud de voy a marcar un gol en la final, querés ser siempre algo mejor en la final y pues me tocó hacerlo hoy. Bueno, más que todo, trabajamos al 100, veníamos, bueno, yo venía a ganar 100%, el equipo veníamos positivo, pero hubo varios jugadores que vinieron en disciplina y no tuvieron, por eso que no se nos dio. Bueno, respecto a eso yo pensé que andaba bien, pues nada, pero lastimosamente andaba ebrio. ¿Y cómo fue la diferencia? Esa fue la diferencia porque... ¿Dos jugadores menos? Dos jugadores menos, ya eres el colmo si ganáramos. Sí, yo venía positivo, yo venía a mente que es un ganador, yo toda la que tenía iba a echar, pero no se pudo. ¿Qué le faltó al equipo en este momento? Bueno, nos faltó aire, disciplina, más que todo, trabajo unido también. Bueno hermano, gracias a Dios pues todo se nos ha dado, Dios nos ha dado una segunda oportunidad porque ya tuvimos la oportunidad de ser campeones en la C y no pudimos y ya nos ha dado este chance y a pesar de todo, a pesar de las adversidades, de los problemas que se han dado, a pesar de todo pues aquí estamos ahora siendo campeones, nadie ha dado un peso por nosotros, todo el mundo decía que íbamos a quedar eliminados en octavo, después en cuarto, después en semi, pero los chavalos han demostrado que con amor y garra todo se puede. Se complicó la situación, pese a que hay un jugador más, es verdad, pero... Es que si un equipo llega a la final, te va a dar guerra, eso es un hecho. Ellos estaban en la final también con ganas de darlo todo y lo dieron, todos queremos ser campeones, pero gracias a Dios pues mi equipo se supo sobreponer y aprovechó a esos dos jugadores menos. ¿Estás contento? ¿Se obtuvo el título al final en un partido complicado? Así es, lo obtuvimos a base de esfuerzo y garra de parte del equipo, todos parejos. En un momento parecía que la situación estaba fácil, dos jugadores de más, parecía que el partido se resolvía, sin embargo fue cuando más se le complicó. ¿Qué sucedió en ese momento para ti? ¿Qué fue lo que pasó con el club? Me imagino yo de que sentimos un poco de confianza al ver que habían dos jugadores menos y quisimos andar caminando en vez de buscar cómo luchar para aprovechar esa ventaja, porque esa era una ventaja para nosotros. En corto tiempo se han logrado el objetivo, el ascenso a la categoría B y ahora ya prácticamente en la categoría A. ¿Cómo llega la satisfacción a todos ustedes por el esfuerzo que han realizado? La verdad que es una satisfacción muy grande, grandísima, porque la verdad que la mayoría del equipo vivimos cerca, en el mismo barrio, y empezó como un juego de barrio, vamos a meter un equipo, vamos a divertirnos, pero al ver que el equipo tenía para más, entonces empezamos a luchar, empezamos a luchar desde la C, fuimos subcampeones en la C, subimos por repechaje, y ahorita pues gracias a Dios se nos da la revancha, la mayor B y el ascenso a la mayor A. ¡Gracias!